Pisto Castellano La cebolla la cortamos en cachos grandes, muy importante Lo primero que voy a hacer es echarle la zanahoria Como tarda siempre un poquito más que hacerse que la cebolla Primero la zanahoria Un poquito de sal Vamos a dejar que se haga la zanahoria Y mientras tanto voy a pelar los pimientos Al pisto también se le puede añadir una pimienta gallena Para que pique un poco Pero si tenéis niños o no os gustan o se la echéis Ya tengo los pimientos pelados He echado para 4 personas, 8 pimientos rojos y 2 verdes Hay que echarle antes de echarlo al sal Para que vaya cogiendo Porque de por si los pimientos son un poquito dulces Y hay que echarle el sal antes para que lo coja Originalmente el pisto se acompaña de un cocido de garbanzos Pero bueno, yo voy a hacer un arroz blanco con huevos fritos ¿Vale? Porque luego la carne del cocido Y si luego le echas un poquito de oreja Y un poquito de morbo de cerdo y esa ternera Se le añade normalmente al pisto Ya tenemos la zanahoria rehogada Siempre a fuego lento ¿Vale? Nunca apuramos la comida En esta pallera eléctrica lo tengo al uno y medio Al uno, ¿vale? Pues bueno, ya le voy a añadir la cebolla El laurel y una cabeza de ajo La cebolla cortada en trozos grandes ¿Vale? Ahora vamos a dejar que se rehoga aquí bien Le vamos a echar, como siempre, un poquito de sal Cada elemento nuevo que le echamos a la comida Hay que echarle un pelín de sal ¿Vale? Echamos un pelín de sal Perfecto Venga, pues ahora mismo a rehogar La cebolla nos interesa que se quede al dente entera Porque si es el pisto Que no se deshaga la cebolla Entonces tiene que quedarse un poquito al dente Entonces ya le hemos pegado un poco de calor aquí con el aceite Y ya, ¿ves? El aspecto que tiene No hace falta que esté miecha Que esté como al dente Entonces ya a continuación ya le echamos el tomate ¿Vale? Hemos cogido tres tomates Los hemos cortado Los hemos pelado Importante Que luego no se encuentre la piel por ahí Otro poquito de sal Al tomate Y ahora El tomate tiene que desaparecer Hasta que no se haya desaparecido actualmente el tomate No podemos echar los pimientos Ya tenemos la zanahoria rehogada Siempre a fuego lento ¿Vale? Nunca apuramos la comida En esta pallera eléctrica Lo tengo al uno y medio Al uno ¿Vale? Pues bueno Ya le voy a añadir La cebolla El laurel Y una cabeza de ajo La cebolla cortada en trufos grandes ¿Vale? Vamos a dejar que se rehoga aquí bien Le vamos a echar como siempre un poquito de sal Cada elemento nuevo que le echamos a la comida Hay que echarle un pelín de sal ¿Vale? Echamos un pelín de sal Perfecto Venga Pues ahora miro a rehogar La cebolla nos interesa que se quede al dente entera Porque si es el pisto Que no se deshaga la cebolla Entonces tiene que quedarse un poquito al dente Entonces ya le hemos pegado un poco de calor aquí con el aceite Y ya ¿Ves? El aspecto que tiene No hace falta que esté niecha Que esté como al dente Entonces ya a continuación Ya se ha deshecho el tomate He cortado los pimientos en tiras Y los estoy rehogando con el sofrito ¿Vale? ¿Veis? El tomate ha desaparecido totalmente ¿Vale? Y ahora ¿Ves? La cebolla entera Tiene que quedarse entera ¿Ve? Y como al dente No tiene que deshacerse ¿Vale? Y esto es darle un rehogado 10-15 minutos a fuego muy lento Que se rehogan un poquito los pimientos con la cebolla Y ya está ¿Veis? Este es el aspecto Bueno Aquí tenemos el resultado He hecho como os dije Un arroz blanco Un par de huevos fritos Y el pisto Voy a disfrutar Que aproveche